lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de febrero deuteronomio capítulo 21 si en la tierra que jehová tu dios te da para que la poseas fue hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado que no haya llevado yugo y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y que verán la cerviz de la becerra allí en el valle entonces vendrán los sacerdotes hijos de leví porque a ellos escogió jehová tu dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de jehová y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto perdona tu pueblo israel al cual redimiste o jehová y no culpes de sangre inocente a tu pueblo israel y la sangre le será perdonada y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de jehová cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y jehová tu dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer y si no te agradaré la dejarás en libertad no la venderás por dinero y la tratarás como esclava por cuanto la humillaste si un hombre tuviere dos mujeres la una amada y la otra aborrecida y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciera entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es con tu más y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo israel oirá y temerá si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgaréis en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que jehová tu dios te da por heredad deuteronomio capítulo 22 si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero no le negarás tu ayuda lo volverás a tu hermano y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás así harás con su asno así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la yares no podrás negarle tu ayuda si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino no te apartarás de él le ayudarás a levantarlo no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominaciones a jehová tu dios cualquiera que esto hace cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos no tomarás la madre con los hijos dejarás ir a la madre y tomarán los pollos para ti para que te vaya bien y prolongues tus días cuando edifiques casa nueva harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno no sembrarás tu viña con semillas diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña no ararás con buey y con asno juntamente no vestirás ropa de lana y lino juntamente te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras cuando alguno tomaré mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la llevé virgen entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos yo de mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija pero ve de aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en cien piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de israel y la tendrá por mujer y no podrá despedir en todos sus días más si resultar es ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en israel fornicando en casa de su padre así quitarás el mal de en medio de ti si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de israel si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostaré con ella entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo así quitarás el mal de en medio de ti más si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella más a la joven no le harás nada no hay en ella culpa de muerte pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida así es en este caso porque él la halló en el campo dio voces la joven desposada y no hubo quien la liberase cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló no la podrá despedir en todos sus días ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre